Sí, gracias, gracias por estar aquí apoyándonos a nosotros en el campeonato, todo eso. Sí, todos somos un equipo, una familia y queremos demostrar lo que somos. ¿Siempre quieren ser protagonistas en ese torneo de Amundita Cup? Sí, 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 estamos ahí organizándonos bonito para ser un protagonista más en el club y seguir adelante con la gente que hemos venido participando de hace dos, tres años. ¿Esperar al siguiente rival para seguir sumando? Sí, sí, igual de nosotros fue muy duro, pero gracias a Dios se dio el resultado. Éxitos y saludos para su equipo y también para Gambetita Cup. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la entrevista y éxitos y saludos para Gambetita y salseros en el deporte. Muchas gracias, Gustavo.